Voy a grabar primero que nada. Como dije, ya se acerca tu examen. Ok, ok, muy bien, Akira, no te preocupes. Como ya les dije, ya se encuentra muy, muy cerca tu examen. Y acá en Sencico sabemos la preparación que tienes tú con nosotros, nosotros contigo. Y esa forma en la cual te hemos estado proporcionando la información necesaria todas las semanas para que tú, de una u otra forma, alcances el conocimiento óptimo, necesario, para poder resolver cada una de las preguntas en las distintas áreas, has llegado hasta este punto. Sientete orgulloso, aunque tal vez no hayas entrado alguna, aunque hayas entrado recientemente a Sencico, ya con el ingreso seguro, siéntete seguro de ti mismo. Es lo único que te puedo decir antes de empezar cualquier clase. Siéntete seguro de ti mismo en las respuestas que vayas a marcar. En cada una de las cosas que vayas a hacer. Sea ahorita, sea más tarde, sea con un par de meses. No interesa. La seguridad marca la mayor parte de las cosas que haces en una prueba. Así que, si ya tienes eso, tienes un poco más de alcance comparado con quien pueda tener un montón de conocimiento, pero no seguridad. Tú puedes tener un montón de conocimiento, pero dudas. Y al dudar, fallas. Si evitas eso último, estás ganando. Entonces, si tenemos eso en cuenta, ya has dado bastante de ti. Y si ingresas, mejor aún. Vas a demostrar que aquí hacemos las cosas muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí, chicos, para poder resolver antes de iniciar la clase? Que es esto, el tema de guerras, de guerra, segunda guerra, el tema final. Vamos a darle un repasito por ahí también. Si alcanza el tiempo y lo demás. ¿Alguna pregunta por ahí? Vamos con todo, dice Michelle, pero no leo, no veo los comentarios de los demás, chicos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Dice, con todo el 5. El 5 de agosto, ¿verdad? 5 de agosto. Dígame, ¿qué día exactamente es? No sé. ¿Sac para el ojo? Bueno. A ver, a ver. Interesante, interesante, interesante. ¿Cuándo es la, este, cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? Pues yo desde aquí como que no los conozco mucho, por eso les pregunto. 5 de agosto, sábado 5 de agosto, dice. Se postergó. Entonces, tal vez no sea nuestra última clase. Pero vamos a ver, en la medida de las posibilidades, volvernos a encontrar para uno. Que sea un repaso. Eso no estaría nada más. Un repaso. Fugaz. Muy bien. Si se ha postergado, entonces tenemos la oportunidad de poder estudiar un poco más. Ya no es tan apresurado, entonces todavía tienes tiempo. Un poquito más de tiempo. Como 15 días, por ahí. Ya una quincena fácilmente desarrollas lo demás. Por supuesto que cae la bendición. Pero para quien responda a las preguntas que voy a ir haciendo en medio de la clase. Te voy adelantando, chicos, que esta clase es muy teórica. Como siempre en historia, es mucha, mucha teoría. Mucho contexto. Y al ser mucho contexto, tienes que prestar atención. A ver, anotando lo que te parezca interesante. Lo que crees que va a venir, yo te voy a decir siempre. El tema de hoy día es segunda guerra mundial. Segunda guerra mundial. Ya. Ese es el tema. El último tema en tu temario. Exactamente. El último tema. Y si ya lo tomaste por alguna razón que yo no sepa, entonces ya lo vamos a repasar esta vez un poquito más. Ya. Muy bien, chicos. El tema de, este, te he puesto bastante texto en los PPT que te voy a enviar también. Te he puesto un poco de teoría, algunas preguntas, imágenes, algunas un poco descatalogadas. Pero a fin de cuentas va a estar chévere. Así que vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Y ya. A ver, ¿dónde está acá? Listo, 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 listo. Recuerda, cualquier pregunta que quieras hacerme, directamente al chat. De preferencia al chat. Así nos vamos entendiendo entre todos. Ya. Algunas partes te voy a tener que leer para entrar en el contexto, como se dice. Ya. Muy bien. Alguna otra cosa que falte por aquí. Te voy a dar tu momento para que tú respondas. No te preocupes. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de Historia Universal, en este caso, en la Segunda Guerra Mundial. Para entender un poco el tema, si es que nunca lo has tocado, o si eres como yo, que desde niñito normal me gustaba el tema de la bomba atómica, Open High, este, Norwich, Mont, el tema de este, las presentaciones de quién o cuál de los dos bandos tenía la razón, ya, y Hiroshima, Nagasaki, por qué empezó la guerra, si hubo segunda guerra, entonces hubo primera guerra. Entre estas dos, cuál fue la mejor, en qué murieron más gente, siempre les gustó la guerra, pero yo lo estoy hablando por un lado académico, que valga la especificación, yo lo estoy hablando por, yo estoy diciendo por un lado académico. La guerra, a fin de cuentas, solamente traen sangre, muerte, ninguna guerra es santa, como diría, ninguna guerra es santa, en todas mueren, así que no, ¿para qué? Pero si lo vamos a llevar de un punto académico, vamos a estudiarlo de manera académica, así que hay que tener unas delimitaciones primero. La primera es, ¿de cuándo a cuándo sucedió la guerra? ¿De cuándo a cuándo? Ya sabemos acá que el número es del 1939 al 1945, y va a haber un bigotón, ya, un bigotón, que va a originar uno de los mayores conflictos de la historia moderna, o de la historia mundial, mejor dicho. Claro, Hitler, este bigotón, que tenía un bigotón, solamente a la altura de la nariz, y que siempre, obviamente, un alimán, pues, el tío Hitler, dice por ahí. Ya, pues, Hitler fue este genocida, quien terminó con la vida de seis millones de judíos, otros dicen que mucho más. Vamos a ponerlo en contexto para que podamos entendernos por ahí. El holocausto, ya, el holocausto judío, claro, quedó resintido de la primera guerra, Kira, muy bien. Hitler participó en la primera guerra, ya, y se resultó herido, muy levemente, y en la segunda guerra tomó el mando general, por razones políticas, ideológicas, raciales también, y terminó generando uno de los mayores holocaustos de la historia. El asesinato es más de seis millones de judíos. Tú imagínate el Estadio Nacional del Perú, que creo que no entran más de 40.000 personas, y esto es exagerando. Claro, también está el tema de la escuela de arte, el conservatorio de arte, muy bien. Claro, también está por ahí la cosa, pero quiero que te imagines para ver el tamaño, el tamaño de las muertes. Entonces, ubícate un estadio donde van a jugar un partido, no sé, el clásico, y que en ese estadio, en el Estadio Nacional, creo que no entran más de 40.000 personas, y esto es, creo que no entran más de 30.000. Exagerando. No, no sabría decirte. Si alguien tiene el dato por ahí, magnífico. Ahora imagínate, seis millones. Multiplique ese número cuantas veces quieras hasta llegar a seis millones. Y esto es que en la estadística se da por más. Me dijeron que fueron muchísimos más. Profesor, ¿me lo está diciendo esto por un afán casi fetichismo de querer espantarme o querer ilusionarme con un número así? No, en realidad es para que puedas ver un poco más que nada el alcance que tuvo eso. Mírate, por ejemplo, el tema de Hiroshima y Nagasaki, porque justamente es la foto que estamos viendo en la pantalla. ¿Ya? Un hongo nuclear, que fue los primeros hongos nucleares, que arrasó con dos ciudades, en este caso, todo lo que había alrededor. Profesor, murieron miles de personas, cientos de miles, pero en cuestión de momentos. ¿Hay actualmente en Hiroshima y Nagasaki vida, profesor? Sí, en realidad sí. En realidad vamos a poder encontrar que esas son ciudades magnánimemente, son ciudades magnánimas. En este caso están llenas de gente, de tecnología, obviamente porque vienen del gigante asiático. Hay un cuadrito, si ustedes ven uno que otro documental, en la cual todo ese territorio ahorita actualmente está poblado y lleno de tecnología. Un primer mundo, y hay una placa en uno de los lugares donde se dice que en ese punto, 600 metros en alto, es donde reventó, explotó la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Dice, de aquí a 600 metros sobre nosotros, Hiroshima y Nagasaki ardió a 5.000 grados, porque en realidad es lo que pasó. Imagínate tú eso, una ciudad de todo lo alrededor, ciudades inmensas, hirviendo entre los 4.000 y 5.000 grados. Ya vamos a ver que el poder, yo creo que lo entiendas por el tema del poder, del poder de las bombas nucleares en este caso. De 4.000 a 5.000 grados. Es algo extraordinario, por decirlo menos. Es algo inimaginable. Imagínate que el agua hirve a 100 grados, y en una hora de 100 grados, media hora, ya no tienes agua. En 20 minutos a 100 grados ya no tienes agua, ya se va por tu olla con agua con la que te ibas a bañar. Imagínate 4.000 grados. Es algo que ni siquiera lo puedes imaginar. ¿No? Claro, reinició todo, Sebastián. Es una manera de decirlo, ¿no? ¿Eso pasó en esta guerra? Por supuesto, por supuesto que sí, este, de lleno. Claro, se creó. Y adivina quién, te voy a decir el dato. ¿Quién, qué personaje, un científico, estuvo inmerso en la creación de la bomba nuclear? ¿Tú sabías que Albert Einstein fue uno de los que estuvo metido en la creación de la bomba nuclear? Claro, ya. Bueno, muchos lo conocen ya. Hace años era un mito, algo que ya se conoce que sí. Bueno, obviamente él no tuvo la necesidad, no tuvo el imperioso, este, perquíbe de querer asesinar gente, ¿no? Simplemente es ciencia, ¿no? La ciencia no es mala ni buena. La ciencia es lo que es. La gente es lo que termina siendo mal, este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ir avanzando, chicos. Te voy a dar más y más datos. Vamos a ir calculando. Necesito siempre que vayas escribiendo en el chat para yo poder, en este caso, este, ver cómo va avanzando la obra, ¿ya? Muchas gracias. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. Hay que ver acá un tema que es geopolítico, ¿ya? Es un poco pesado, chicos, así que tienen que complementarlo con uno que otro videito por YouTube por ahí. Pero en ese sitio vas a ver que el tema de la información es la precisa. Yo te voy a dar los datos, tienes que estar a cuenta. Ya, relaciones internacionales y la Segunda Guerra Mundial. Primero, fundamentos de la paz. Tenemos la Carta del Atlántico, la Casa Blanca y Teirán, la Conferencia de Yalta y el Portsmouth, que ya te voy a explicar más adelante qué es. La Conferencia de Yalta es la más importante, no lo olvides. Tenemos la guerra y su desarrollo, ¿ya? En los ejes políticos vemos la documentación, los planes, la paz débil, cómo iba y venía el tema de la guerra, si se iba a dar o no se iba a dar, la ruptura con algunas instituciones, el expansionismo alemán, italiano y japonés, ¿ya? Y cómo esto fue escalando para la guerra, ¿no? Ya cuando estamos en la guerra, vamos a ver el tema de su proceso de desarrollo. La invasión a Polonia, la guerra en el Pacífico, frente a Arica, frente a África, por ejemplo, que estaban más o menos a la par. La invasión a Hungría, Bélgica y Francia, y cómo eso terminó incitando en el intento de invadir la Unión Europea, ¿no? La UK, en este caso, o también en manera como intentó también invadir contra el frente ruso. Pero al final de cuentas, los animales fracasaron y hubo un triunfo de los aliados. Ya te voy a decir quiénes eran los aliados. Los fundamentos de la paz ya los conoces, que uno de los más importantes era la confederencia de Yalta. El post-Tan también entra ahí, no te preocupes. Y una de las consecuencias, por ejemplo, toda guerra, como dije, ninguna guerra es santa, todos son sangrientes. Quédate con esa frase que es muy bonita. Bueno, algunas de las consecuencias son estas. La demografía, ¿ya? Toda la gente que estaba en un territorio fue expandiéndose o a otros territorios, a otros pueblos, países o hasta continentes. La gente tuvo que emigrar bastante, porque tenía miedo. Porque si eras judío, ya estabas muerto. O si eras de tal lugar, eras ruso o algo. De una u otra manera, donde la Unión Soviética caía, tú también caías. O sea, tú terminabas siendo consecuencia fatal de esa guerra. Por eso la demografía tomó un papel muy importante, porque tuvo que o expandirse o concentrarse en puntos específicos. O en puntos específicos. ¿Qué más? También tenemos el tema de la economía. Dice la guerra fría. La guerra fría. Todas las guerras, amigo. Aquí ya. Todas las guerras terminan siendo sangrientas, porque terminan teniendo cuotas de sangre. Lo que conocemos también como el tema de muertos, ¿no? O termina teniendo cuotas económicas, ¿ya? De una u otra manera. Siempre es así. La demografía, la versión de la economía, como te lo decía. ¿De dónde sale todo el dinero para la guerra? ¿De dónde Alemania tenía tanto dinero? ¿De dónde los rusos pudieron hacer un contraataque tan importante? ¿De dónde Estados Unidos pudo solventar a otros países en ese tiempo? Todo es un flujo general económico. Todo se movió así. Tanto como de un lado tenían para sustentar a otros, tantos de otros les vendían para poder hacer ese proceso de transacción. Porque a fin de cuentas, claro, los bancos tuvieron su papel importante. Pero más que nada los bancos internacionales. Que en ese tiempo eran muy cortos. Así que otras naciones como Estados Unidos lo que hacía era emprestarles dinero a los países después de la guerra. Para que puedan, el plan Marshall le conocía, para que puedan regresar a su estatus, ¿no? No, Juan Cayo no. Juan Cayo no estaba en ese tiempo todavía. Y por supuesto, tenías que usar algo en la guerra. No usabas drones. No había. Tenías que usar armas. La AK-47, la M-38. Y entre un montón de tipos de armas que existían en ese tiempo, ¿no? Las automáticas, las semisautomáticas, las bazookas, las granadas, los tanques, ¿ya? Los tanques rusos, por ejemplo. Una de las fallas que tú, Jit, te recuerdo, fue a la hora de irse a invadir o querer darle la guerra a la Unión Soviética en ese tiempo. Ya, pues, fue imposible. Tú sabías que los tanques en ese tiempo eran tan poderosos que podían ir por el frío, pero los tanques alemanes, aunque tenían un concentrador de calor para los motores, no pudieron avanzar a la parte de Rusia. Rusia era tan frío, bueno, hasta ahora, tan frío, que la propia gasolina, el propio combustible que usaban esos tanques, se congelaba. En serio, se congelaba. No podían avanzar. Y por supuesto que el tema de la... Por supuesto que el tema de los refrigerantes que usaban en ese tiempo no funcionaban de una forma correcta. En este caso, a la hora de llegar al punto del territorio de la Unión Soviética, terminaban haciendo un congelamiento o de los fusiles que usaban, el tema de los inyectores de fuego, o de las válvulas de petróleo que usaban también para poder mover los tanques. También teníamos los pánzers, que eran estos tanques soviéticos, tremendamente grandes y blindados. Además, esos tanques también que resistían las balas, resistían los cohetes, resistían las granadas. Y obviamente tampoco los detenían, ¿no? Porque no tenían llantas como tal. Era un sistema de engranajes que iba moviéndose. Pero esos son más detalles que otra cosa. Tenemos también el genocidio judío. Ya te estoy hablando de más de los 6 millones y millones de judíos que murieron en esta época. Tenemos el tema de la regresión territorial y las relaciones internacionales que se perdieron y se crearon en ese tiempo. Un momento, chicos. Listo, chicos. Disculpen. Un imprevisto. Tenía que arreglar acá el tema del poquito. Bueno, las relaciones internacionales, las pérdidas de territorios de Europa, el Pacífico, la generación de nuevas relaciones internacionales como fue la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto que sí. Y el inicio de la Guerra Fría. Por eso ya después. Ya. ¿Qué? ¿Seguimos acá? Vamos a ver. Primero, chicos, hay que ver el tema de los antecedentes. Muy importante cuando queremos utilizar un poco del tema de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, Dante, si me vas a hablar un poco de la Segunda Guerra, también me deberías hablar de la Primera. Sí, sí es necesario. Pero te voy a dar unos antecedentes generales. Primero, el cambio de relaciones internacionales. Estamos hablando de una época. Y sitúate esto. Imagínate esto. Estamos hablando de una época donde Hitler, de este bigotudo, narcisista, ególatra, asesino, genocida, entre muchos otros caracteres que le quedan poner, sube al poder en Alemania. En enero de enero de 1933. Y de esta forma consigue la expansión territorial. Él llamaba y tenía un importante, digamosle plan. Otros le llaman pretexto. llamado el espacio vital, ¿no? O Spice Life, o Spice Life, también como le llamaban en inglés. En este caso, en alemán, no me pregunte, por favor, porque ahí sí no me sale muy bien el alemán. Pero esta forma en el cual se le mencionaba a las naciones que él terminaban conquistando, invadiendo, ya, arrancando, este, que ellos decidían, que ellos podían decidir, porque tenían este punto de espacio vital, ¿no? Ellos podían decidir si pertenecían a uno u otra nación. Y muchas naciones se apegaron al poderío de Hitler, de los nazis. Pero no era tanto por las buenas intenciones, eran también por el lado de que si no lo hacían, terminaban muertos. O sea, meterte contra la Unión Soviética, este, que diga, disculpa, contra los nazis, ya, el Partido Socialista Nazi, Nacionalista Nazi en este caso. Pues era una carta de suicidio en ese tiempo, definitivamente, porque tenían poderío de todo tipo, político, armamentista, económico. Bueno, de esta forma, él consiguió esta expansión territorial gracias al espacio vital. Hitler también, lamentablemente, vulneró los acuerdos internacionales, como algunos que tenían sobre que, por ejemplo, para situarnos acá. En el 33, Alemania abandone a la sociedad de las naciones. Ya que era un precedente anterior, muy anterior a la Unión Soviética, al organismo nacional, ya, al organismo de Naciones Unidas, de la ONU, ¿no? Ya, la sociedad de las naciones eran como un antecedente de la ONU. Ya, pues, Alemania lo primero que hace con Hitler es abandonar en el 33. Abandona la sociedad de las naciones, se sale, rompe los pactos que tenía en ese momento. Y en el 35, dos años después, restablece el servicio militar obligatorio. Pa, tú, joven que me estás escuchando, señorita, bueno, señoritas tal vez no en ese tiempo, ¿no? Pero al menos los varones sí tenían que ir a la guerra, obligatoriamente. Las mujeres no se salvaban porque tenían que ir al tema de la manufactura, ¿ya? Toda la, toda la investidura, este, las ropajes, todas las confecciones, todo ese tipo de cosas hasta el arma, hasta la confección de armamento, era hecho por mujeres. Mayoritariamente por mujeres, así que todo un papel muy importante, lamentable también por los propósitos que surgían, pero es lo que se movía en ese tiempo, chicos. Así que si tenías más de 18 años, pues, oye, te ibas a la guerra. Sí, te ibas a la guerra. Y uno, un punto muy importante de estos chicos, es que el restablecimiento del servicio militar obligatorio funcionó de una manera muy importante para Hitler. Ahí viene a cuál fue esta, es este paso importante para Hitler, el que el servicio obligatorio militar, el servicio militar fuera obligatorio. ¿A qué connotado? ¿Qué connotado sería? Mejor dicho. ¿Alguien me lo puede decir? Claro, regresabas a guerra. No, no te pagaban antes. No, no había sentido de pago en ese caso. Era por tu nación. Sí, en serio, era por tu nación. Tú luchabas, morías por tu nación, por tu patria, o por lo que tú considerabas justo en ese caso. Era así. Ya, te lo voy a decir porque veo que no estás respondiendo. No, intenta responder, chico, intenta responder. No te preocupes, acá nadie te va a juzgar. El establecimiento del servicio militar funcionó en manera que, de una u otra manera, Hitler concebía más con los jóvenes. Con los jóvenes alemanes concebía más. Bueno, conciliaba más. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues miren, si yo hablo a un grupo de adultos sobre los 30 años, sobre los 40 años, que quieren ir a morirse conmigo a la guerra, o quieren que muera ellos por mí. Imaginemos que yo sea Hitler, lamentablemente. Pues va a ser un poco complicado. Pero si yo agarro a jóvenes y les digo que ustedes tienen que luchar por su patria, que es la única solución, que ustedes son una raza superior. Por, pues, aunque no nos quedamos a admitir, los jóvenes sean los que primero van a caer en este tipo de... Los jóvenes, muy, muy jóvenes, van a ser los primeros que caen en este tipo de armas de, digamos, mentiras, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque era emocionante. Porque todo el mundo lo hacía. Porque pertenecer a los nazis, en este caso, era un tema de esta mente. Y de poderío también, porque tenías mucho poder. ¿Ya? ¿Ya? También había un sello de resentimiento también. Los alemanes contra los judíos. Había un choque de ideales ahí. Los judíos eran más económicos, se servían de las bancas. Los alemanes, en ese caso, estaban perdiendo mucho territorio y querían más. Los alemanes eran demasiado codiciosos, en ese caso. Muy bien, Antonio, muy bien. También hay que ver que un año siguiente, después del reinicio del servicio militar obligatorio, surgió algo muy interesante. Que es la re-militarización de Renato. Ahorita te voy a preguntar, te voy a decir qué cosa. Creo que se he equivocado acá. Pero, 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 pero chicos, en este caso, en este caso, te voy a decir algo. Debilidad de la sociedad de la sociedad de la sociedad de las naciones y las democracias europeas era la política de apaciguamiento. Anote ese dato que es muy importante. Anote ese dato que es muy, pero muy importante, chicos. Muy importante. Una de las habilidades de la sociedad de las naciones y, por tanto, por el cual Alemania se salió de ellos en el 23, es porque sus políticas eran de apaciguamiento. Querían la paz. Y Alemania y Hitler no querían paz como tal. O no querían conciliarse con otras personas. Ellos querían todo para ellos. Y querían luchar sangre, muerte, cuantos sean los cadáveres que quedan regados. Claro, guerra sí o sí, ¿no? Ya, la política de apaciguamiento era uno de los puntos por el cual Alemania y Hitler se salieron de la sociedad de las naciones. Ellos no querían apaciguamiento. Ellos no querían conciliación. Ellos querían el poder. Míralo por ese lado. Ellos querían el poder. Así de sencillo. Hay que pensar también uno de los estamentos de los imperios en ese tiempo. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ya te dije que era del año 39 al 45, en 1900. Vamos a ver el tema de también el imperialismo japonés en Asia. Un tema muy rico. No te voy a decir que no. Era un tema muy rico en ese tiempo. Y hasta ahora. El tema del imperio japonés. Ya, el imperio asiático, el gigante asiático, como le decían. Oye. Una cosa hay que temer. No estamos hablando solamente por los samuráis de ese tiempo. No estamos hablando por la cultura asiática, que ahora es poco más de anime. Este, no estamos hablando por eso. Y Pamela creo que está por acá y hace muy buenas preguntas. Pamela, no. Sírvete a preguntar lo que gustes. Ya, pero regresando al tema del imperialismo japonés. Hay que recordar algo, chicos. Hay una, o había un tema en el... La regresión de la ocupación de Manchuria. Ya, desde 1931 al 1933. Esto, aunque no creas, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque después pasamos al auge del fascismo italiano. Ya, mira las fechas. Mira las fechas. Tenemos a Mussolini. Ya, Benito Mussolini en este caso. En la conquista de Etiopía. Del 35 al 36. Y que te dije que había en ese tiempo un rearme. Un rearme militar alemán. Ya, había un rearme. Todo el mundo tenía que tener, en este caso, bueno, o su milicia. Salía rearmada. El auge del fascismo italiano. Pero, Dante, ¿qué es un fascista? ¿Qué es un fascista? Ya, un fascista básicamente es un nazi. ¿No? Un fascista es una persona que tiene o que conserva una ideología tan penetrada en su ser, en su conciencia, que cree que, en este caso. Ya, muy bien, Christopher está entrando. Ahora vamos a darle el paso. Ya, un fascista básicamente es un radical. Digamoslo así. Un fascista es un radical a favor de los totalitarismos. O sea, por ejemplo, si yo soy, este, imaginemos que yo sea blanco. En este caso, los alemanes, blancos, arios, 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 altos, todos. Ellos se creían la raza perfecta. Ya. Y eran generalmente fascistas en este caso. ¿Por qué? ¿En qué momento se cree el fascismo? Se conota el fascismo. El fascismo, en este caso, se conota cuando tú, no solamente te crees superior a alguien más, sino que no soportas la existencia de esa otra persona. No lo soportas, por su condición de raza, por su condición de etnia, en este caso. Ya eso te vuelve un fascista, también. Y obviamente, de una u otra manera, te vuelve un nazi o un neonazi, que son actualmente el término que se usa. Pero bueno, después de eso vamos a pasar al tema de la guerra civil española. Un tema muy importante también porque duró del 36 al 39, ¿no? Acá vemos cómo Alemania e Italia, disculpen chicos, cómo Alemania e Italia apoyaron al bando nacional franco, por supuesto. ¿Cómo apoyas al bando para que pueda ganar a favor tuyo? Con armamento, con arma, con municiones, con granada, con protección de tus soldados también, el ropaje, todo, cada una de las cosas, hasta los cascos que tenían que ser bien hechos, que dicho se pasó, no, no eran bien hechos. Terminaba mucha gente muriendo de balas que atravesaban los cascos. Así que ni siquiera los cascos te podían salvar. ¿Qué más? Teníamos también el tema del armamento y la proporción de soldados. Oswaldo, te voy a contar. No solamente mandaban armamentos, sino también mandaban soldados. Y esto también sucede porque la república contó con el apoyo de la URSS. Estoy hablando de la guerra civil española, ¿no? Contó con el apoyo de la URSS. ¿Qué era la URSS? A ver, ¿quién me puede decir qué era la URSS? U-R-S-S-S. Claro. Es más conocida como la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética. La URSS. La URSS. Con R de Rusia. De la madre de Rusia, en este caso. Y ya actualmente viene a Vladimir Putin, que está como gobernador ahí ya casi peregne. Vemos también el tema de alianzas, chicos. Aunque haya demasiadas divisiones, hubo alianzas. Entonces, vamos a ver dos ejes importantes. Acá el primero en el 36. Más o menos por la época donde se iniciaba la guerra civil española. Vamos a ver el tema de el eje Roma-Berlín. Que de una u otra forma tiene mucha importancia en la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero el eje de Roma-Berlín se conota también con el 36 y el 37. En 1936 y 1937. Con el pacto anti-cominter. Lo puedes decir así también. Anti-cominter. O anti-cominter. Que era básicamente el conjunto, el comando, el pacto entre uno. Grabarlo por ahí, escríbelo por ahí. Alemania, Japón e Italia. Estos tres países, esas tres naciones tan poderosas en ese tiempo. Todo era un pacto, que era el pacto anti-cominter. Pero era un pacto dirigido, ¿para qué, Dante? ¿Qué van a hacer con ese pacto? ¿Van a ayudarse entre ellos? ¿Van a hacer libre comercio? ¿Van a generar una nueva moneda? ¿Un tipo de idioma? No, en realidad es un pacto para irse dirigido contra la URSS. Y ahora yo te pregunto. ¿Por qué querían irse contra la URSS? ¿Qué ideología imperaba en la Unión Subítica en ese tiempo? Te leo, te leo. Te voy a dar un minuto. Ya, muy bien. Ya lo respondieron ahí. Yo quiero que los demás respondan también. Pamela, este... Marianet, María, Marisol, Lucefa, Daniel, Dayana. Ya que siempre respondían antes. Yo quiero que respondan ahora, chicos. Estoy acá, dice Jampier. Ahí está muy bien, muy bien. Ahí es Richie que acaba de entrar. Este... Muy bien. Obviamente era dirigido contra la URSS. Y esta necesidad de pelearse entre ellos era porque, obviamente, la ideología que imperaba en la URSS era el comunismo. O ellos se concebían como comunistas en ese tiempo, ¿no? O querían alcanzar el comunismo como ideología política en ese caso. Todo muy bien hasta ahí, ¿no? Ya, bueno, sus cuestiones. Pero la cuestión es que se expandían, pues. Rusia se expandía bastante. Claro, quería aislarse. Y veían que la Rusia de ese tiempo, la Unión Soviética, además de fuerte, además de poderosa, era expansionista. Y sabían que, ojo, la URSS si peleaba, peleaba fuerte. Y hasta ahorita. A ver, tú encuentras un país que se quiera pelear con la URSS. No se pelea a nadie. Nadie, en realidad, porque es demasiado poderosa. Rusia actualmente sigue teniendo un poder parecido. Estos Unidos se meten con la URSS de vez en cuando, pero nunca llegan a chocar de verdad. Nunca llegan a chocarse de verdad. China tiene relaciones muy buenas con Rusia, para ser exactos. Pero en China se pelea con Estados Unidos. Así como Estados Unidos con Rusia. Pero de una u otra manera, siempre hay estas cosas que, a pesar de que se peleen, ya el tema de comercio y dinero por ahí, se lea un poquito, ¿no? Pero ya son otras cosas, chicos. Corea del Norte no le puede hacer nada a Rusia en la actualidad. Difícilmente. Los únicos que podrían hacerle el pare a Rusia serían Estados Unidos, China y Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte sí. Corea del Sur, ¿no? Potencia militar. Hay diferentes cosas. Potencia militar, potencia económica. Perú. Bueno, Perú vende chifa, es lo bueno. Bueno, este, potencia militar, ya, potencia militar. Es posible que en potencia militar Rusia esté ganando también. Es muy posible que sí. Ya, vamos a seguir, chicos, porque se nos va la hora también. Muy buenas preguntas, están muy interesantes. Te voy a leer un poco del texto para que podamos entender un poco. Esa es una foto de Hitler, sí, guapo no era, pero vamos a entender un poquito de por qué quería él conquistar otras naciones. ¿Y qué se entendía él por espacio vital? Te lo voy a leer una sola vez porque el tiempo nos aprime, ¿ok? Ya, dice, la posición económica de Alemania y Boston, muy brevemente, a grandes rasgos, es como sigue, o es lo siguiente en este caso. Decía Hitler, respecto al espacio vital nazi, ya, que era una básica, una posición de sus excusas para poder tomar el poderío en otras naciones. El primero es, estamos superpoblados y no podemos alimentarnos por nuestros propios medios. Dos, en lo que respecta al suministro de alimentos, ese no puede ser satisfecho desde el interior de la economía alemana. Mientras existen muchos artículos cuya producción puede fácilmente ser incrementada, el producto de nuestra agricultura o no, no puede ser elevado de forma sustancial. O sea, no se sustentaban, autosustentaban ellos. Este, muy bien, ahí está, Kira. Muy interesante comentario. De la misma forma, somos incapaces en la actualidad de proceder sistemáticamente o reemplazar con otros medios ciertas materias primas de las cuales carecemos en Alemania. Ojo, mira, Alemania estaba en una crisis, si te das cuenta. Si te das cuenta, Alemania estaba entrando en una crisis, no tenía como autosustentarse totalmente, necesitaba el apoyo de otros lugares. A mí, a Chayanne, Chayanne ya está volviendo, muy bien. Y tres, la solución final reside en una extensión del espacio vital, lo que conocían como Lavenstrahl. O Lavenstrahl, ya, también lo conocemos como eso. Por ahí sale el alemán, no se preocupe, lo puedes intentar tú en casa. A ver, a ver, dice que las materias primas y bases alimenticias, respectivamente, de su propio pueblo, concebían el tema del espacio vital. O sea, era necesario para que Alemania pudiera sobrevivir, según ellos. Esa es la tarea del mando político para resolver, alarga, ese problema. El espacio vital de Hitler era, básicamente, la justificación de la expansión territorial y de la justificación del genocidio alemán a otras naciones. Era una excusa, era una justificación. No tenía razones morales. Siempre había otro, siendo Alemania tan poderosa en ese tiempo, siempre había una manera de cómo autosustentarse. Pero los alemanes no iban a bajar su ritmo de vida por ahí. Los alemanes querían todo, y sobre todo Hitler. Y sobre todo Hitler, en este caso. Siguiendo eso, chicos, hay que tener también el rearme alemán. A ver, se había equivocado al inicio del PRT, seguramente se modificó de alguna razón. Espero que no solamente eso, pero el rearme alemán también es muy importante. Ojo, el éxito de Hitler, ya, y por descontado, su presencia como fuerza política, o sea, recuerda que Hitler tenía posicionamiento político, casi, casi como lo que conoceríamos hoy día como un vicepresidente, algo parecido, o un presidente, pero no exactamente en el cargo, sino como algo más militar, algo más ideológico, algo más de movimiento de masas, ya. O sea, pues, Hitler no habría sido posible si no fuera, pues, el targo y la insensatez de los gobiernos franceses e ingleses. O sea, estaba Francia e Inglaterra. Mira esto. Después de la guerra, y especialmente de los tres últimos años, ninguno, y estoy hablando exacto, ni los franceses, ni los ingleses, o sea, ni Francia, ni Inglaterra, sinceró. Pero, no hubo ningún sincero intento, y se hizo para llegar a una, para poder obtener, generar, conciliar, una inteligencia con los varios gobiernos moderados que tuvo Alemania. O sea, Alemania tuvo distintos gobiernos, pero, oye, ninguno de ellos pudo obtener una respuesta de equilibrio con los franceses y los ingleses. Así que también fue culpa de ellos por el tema de no conciliar. Culpa toda no, por supuesto. Estamos acá divagando un poco, pero para que lo puedas entender. Y ya, pues, no tuvo un punto de concilio con los gobiernos moderados que tuvo Alemania. Bajo el sistema parlamentario estoy hablando. Hoy te voy a decir, Pamela, eso lo tiramos hasta el último momento de la clase. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ahí vamos a ver, no te preocupes. Pero muy buenas noches a ti. Qué alegría poder leerte. Espero que estés estudiando. Seguimos acá, chicos. No perdamos el tiempo. Este, ya. Durante mucho tiempo los franceses acariciaron la absurda ilusión de que podrían sacar de los alemanes cuantiosas indemnizaciones. ¿Quién me puede decir que es una indemnización? A ver, ¿Quién me lo puede decir? Ya, muy bien aquí, ¿Quién? Plata, profe, plata, dinero, dinero. Sí, pues, en efecto, dinero era una razón de las indemnizaciones por deudas, por supuesto que sí, o por préstamos también. Ya que, como te digo, Alemania en ese caso era poderosa, pero estaba decayendo muy rápidamente. Por tanto, Hitler había proclamado reiteradamente que si llegaba al poder, lo cual terminó haciendo, habrían dos cosas que nadie más que él podría hacer en Alemania. O sea, mírate el poderío que pensaba Hitler, mírate cómo Hitler se pensaba a él, ¿Ya? Es muy importante esto. Hitler se maximizaba de una manera grandilocuente. Él se creía el todopoderoso, ¿Ya? El todopoderoso. Era más conocido como el tercer Reich, también. Lo cual también es una armativa que iba a generar en ese tiempo. No, Akira, no, por ese lado no. Por ese lado no, Akira. Ya bueno, pues, primeramente, Hitler tenía una solución de tareas. La primera era restaurar Alemania y su nivel de gran potencia de Europa. O sea, él quería restaurar Alemania y restaurar no solamente económicamente, sino restaurar Alemania como potencia. O sea, Alemania como el gigante, ¿Ya? El gigante, gigante europeo en este caso. Y, en el segundo lugar, era que quería Hitler resolver el terrible problema del paro que afligía al país. Había demasiado paro, o sea, había demasiados conflictos, había demasiada desunión. Básicamente como el Perú cada tres semanas. Bueno, pero a fin de cuentas, sus métodos están ahora patentes. Alemania iba a recobrar su puesto en Europa mediante este rearme alemán, o sea, toma de armas. Y los alemanes se iban a redimir del paro, poniéndose a trabajar en los armamentos. O sea, mira, no solamente otros países eran los que les vendían armas, sino Alemania también generaba sus armas, construía sus armas, mandaba a hacer sus armas. Y quien generaba esas armas también era el pueblo alemán. Porque a fin de cuentas, lo tomaban como trabajo y lo tomaban también como necesidad. Porque el país sin armas, ¿cómo se defiende? En este caso es lo que decían ellos, ¿no? Por supuesto, alguno de los otros eran los preparativos militares. Te voy recordando que, pues, los militares no solamente van con un arma y ya, a su suerte, tienen que ir con ropa especial, con cascos. La alimentación, que era muy importante para que no se murieran las tropas, o las tropas no se rebelaran, era el tema de la alimentación. O sea, básicamente era entrenamiento y preparativo militar. Ojo con eso, preparativo militar. A ver, ¿quién dice acá? ¿Quién pregunta por acá? Pamela, ya había contado, en realidad sí, muchas bajas. Ahí te voy a mostrar un esquema después, lo voy a poner para todos. Pero la primera vez lo que di es que judíos murieron 6 millones. 6 millones de judíos, este, Pamela. Y ya. Ahí te voy a decir cuáles son las otras cifras para que podamos seguir un poco asustándonos. No, no hay video, Pamela, no hay video. Dice acá, sus métodos a fin de cuentas, ¿no? Y así, de esta manera, Hitler y el poderío de la guerra, desde el año 1933 en adelante, todas las energías aprovechables en Alemania fueron dirigidas a la preparación de la guerra. O sea, mira, desde 1933, Hitler con Alemania ya pensaba en la guerra. Hitler ya pensaba en el poderío militar. Hitler ya pensaba en ponerse como un gobernador totalitario. como una representación de la clase aria, de la gente, de la raza aria, en este caso de la etnia. Era demasiado grandilocuente en este caso. Y obviamente demasiado poderoso. Pero vamos a ver el tema del camino, chicos. Por supuesto, hay que entendernos que hay un camino, hay un camino hacia la guerra. Y este camino toma diferentes fases. El primero se marca en el 1938, cuando Alemania incorpora a Australia, incorpora a Australia al Tercer Reich, o el Archul, como también le llamaban en otro idioma en alemán. El Tercer Reich, que era este tercer movimiento súper intercontinental o súper internacional, que bueno, pues fue agarrando un montón de naciones y fue armándolas como pudiese para poder... Oye, si no te unías a nosotros, te destruimos todo. O sea, matamos a tus mujeres, matamos a tus hijos, matamos y quemamos tu pueblo. Oye, ya, pues ahí estamos hablando del Tercer Reich. A ese nivel creció el tema de la guerra, el tema del poderío. En septiembre del mismo año, por supuesto, Alemania incorpora a Sudetes, o a Sudetes, con un acuerdo de Múnich. Si te preguntan en ambición, ¿con qué acuerdos Alemania en el 38 incorporó a Sudetes? Tienes que decir con el acuerdo de Muñoz, con el acuerdo de Múnich. Léelo conmigo. Con el acuerdo de Múnich es como Alemania pudo incorporar a los Sudetes. Pero, ojo, en marzo del año que le cedía, o sea, en 1939, Alemania invade Checoslovaquia. Bueno, la invasión a Checoslovaquia fue muy, pero muy dura. Ahí te voy a poner algunas imágenes territoriales. En una, por ejemplo, tenemos de Adolf Hitler y este tema de la reunificación de Austria con el Imperio Alemán. Es cierto. Se preguntaba a la gente si estaba de acuerdo con la reunificación de Austria con el Imperio Alemán, efectuado el 13 de marzo de 1938. Y votan en favor de la lista de acuerdo del Führer, de Adolf Hitler, que era una manera también como le llamaban, ¿no? Führer, ya, lee, es con diéresis en la uva. Führer, F-U con diéresis, H-R-E-R. Así es como se lee. ¿Qué tenemos por acá también? Tenemos un mapita, pero eso es una forma en cómo se va expandiendo por Europa al tomo el tema de los nazis. De los nazis y el poderío. Y también, por supuesto, el tema de, acá lo vamos a ver, el siguiente. La publicidad. Dante, había publicidad en ese tiempo, había imprentas, una forma de imprentas había. Pero imprimían, en este caso, folletos. Esta, por ejemplo, es una estampita. No es una imagen, no es una invención falsa. Usaban esas estampitas hasta para poder enviar sus cartas. Porque en ese tiempo se trabajaba por cartas. Ya, todavía lo ponían con la esvástica. Este, lo ponían con el número que pertenecía y hasta dónde se iba esta carta. Ya, hasta el águila de la esvástica. La esvástica, por cierto, es el símbolo nazi. Es esta especie de juego de líneas, ya, que forma una especie de cuadrado. Tenemos también que Alemania, junto con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Bueno, ¿qué pasó con ellos? O, bueno, Francia e Italia han acordado por lo que respecta a la cesión del territorio de Sudetes. Ya te había hablado de Sudetes, ya te había hablado de ellos. Eran siete puntos importantes, que tienes que anotarlos, tienes que anotarlos. El primero, el tema de la evacuación y cómo esta ley empezará el 1 de octubre. Segundo, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia e Italia, en este caso, conviene en que la evaluación habrá de ser completa para el 10 de octubre. O sea, solamente 10 días, 9 días a lo mucho, ya, en el cual tenía que hacer esta evacuación. Imagínate, 9 días para dejar todo lo que tú conocías y a las personas que querías y en la casa donde naciste, desde donde viviste, desde los primeros días para su infancia. Reino Unido, no Italia, exacto, el santo. El 3 es cómo los pormenores relativos a la evacuación serían fijados por la Comisión Internacional. Pero, por supuesto, que la ocupación escalonada comenzaría en los primeros, en el primer y segundo día de octubre. En este caso, también se sitúa algo muy interesante, que era la Comisión Internacional en la que se hace referencia en el párrafo número 3. O sea, este punto de la visita territorial a las cales y a los previsitos que generaban en Alemania. Un momento, chicos, disculpen ese, un segundo, ahorita vuelvo. Listo, chicos, ya estamos acá de nuevo. Este, ninguna pregunta, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. También tenemos que tener el tema en la número 6, que es la Comisión Internacional que fijaría inmediatamente la línea fronteriza entre los territorios anexados. Estamos hablando, por supuesto, de cómo esta potencia toma posición de ellos. Anexar es básicamente archivar. Anexar es jalar de un lado algo de otro lado y ponerlo en tu territorio. Es como cuando estás juntando papeles y tienes que anexar un documento. Ya básicamente piensa en eso, pero con naciones. Piensa eso con territorios. Piensa eso con otra cultura, con otro país. Ya, pues, había esta posesión de parte de esta potencia alemana, ¿no? Por supuesto que el gobierno checo, en este caso de los subetes y la Gran Bretaña, este, tuvo un plazo de cuatro semanas, para ser exactos, ya, en la cual sucedería. Por supuesto que licenciará a sus unidades militares y política y policiales a todos los subetes alemanes que deciden separarse de la misma, ¿no? O sea, les da una especie de empleo en este caso. Estamos hablando de una carta, ¿no? De Hitler a Chamberlain. De Lear y Mussolini. El 29 de septiembre de 1939. Mira cuántos personales están ahí. Siguiente. A ver, a ver. Bueno, acá vamos a ver una imagen. El tema de cómo Alemania iba jalándose. Bueno, la... Los nazis iban comiendo... Era como un monstruo de cien cabezas o de mil cabezas. Un monstruo es tipo hidra, ¿no? Le cortabas una cabeza, nacía otra más y otra más y otra más. Era algo así. Era imparable. Estaban en todos lados. Este es un mapita, chicos, que te lo voy a dejar. Tres minutos para que me puedas decir qué ves acá respecto a todo. Tres minutos nada más. O dos minutos nada más. Voy a contar el tiempo. Voy a contar el tiempo. Ya. Dos minutos para que tú me puedas decir qué entiendes o sacas de este mapita que te acabo de dejar. Dos minutos, chicos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Listo, chicos. Ya acabó los dos minutos. Ya acabó los dos minutos que habíamos prometido para ello. A ver, vamos a leer sus comentarios en qué habían quedado. Dos minutos para ello. Este... A ver, a ver, a ver, a ver. Dice acá. ¿Qué dicen acá? ¿Expansión Alemana? Sí. Muy bien. Muy bien, Anthony. Dice acá. ¿Expansión Alemania? ¿Qué dice Sebastián? ¿Qué dice Sebastián? Esa imagen de Al costado parece una portada de una película antigua. Sí, ¿verdad? Parece una portada, pero en realidad era así como se generaba la propaganda nazi para este... Bueno, un rearmamiento alemán en este caso, ¿no? O la revalorización de lo que ellos consideraban correcto. Lamentablemente no era así. También tenemos acá de Michel Gianfranco. Dice, territorios ocupados por Alemania. Dos meses y años que fueron invadidos. Empezó del 36 al 39. Sí, también, por supuesto, Michel. Ahí estamos entrando en la idea general. Vamos a entender, chicos, que acá dice acá en la leyenda. Territorios ocupados por Alemania. Mira esto, que después más adelante vamos a ver otro mapa que es mucho más grande. ¿Ya? Este, territorios, dice acá, territorios ocupados por Alemania. Y vamos a ver, como lo dijo José Michel, de marzo de 1939 a septiembre de 1939. Todo el territorio que fue optando Alemania. ¿Ya? Todo el territorio. Acá vamos a ver también una exerción geográfica, ¿ya? Una exerción demográfica. Pero mide el tamaño, mide el tamaño de Alemania en este caso. Y Prusia, por ejemplo. Prusia Oriental, que también está en una esquinita. Siguiente. La guerra europea de 1939 y 1941. Alemania contaba con poderío militar. Eso ya lo sabemos. Eso no se duda. ¿Ya? ¿Qué más? La superioridad alemana era uno de los fundamentos para el cual el poderío nazi en la Segunda Guerra existieran. Si los alemanes no hubieran tenido este punto de superioridad por su color de piel o por la cultura que ellos generaban, ¿ya? Ellos jamás habían generado una Segunda Guerra. O sea, no tuvieron respeto por las otras naciones. Eso era real. No tuvieron respeto. Pero su superioridad alemana, la excusa del espacio vital y todo ello generaba de una u otra forma, chicos, la fragmentación de las naciones en ese caso, en ese tiempo. Por supuesto que la fabricación de armamento fue muy importante porque ese armamento, en ese caso, no podía ganar la guerra. Y Alemania vivía de armamentos. Literalmente con eso se sustentaba. Siguiente. Tenemos también Alemania, ¿no? Y la guerra del Lámpago. Cómo Alemania iba optando territorios de manera muy, pero muy veloz. Ya, muy veloz. Cómo su expansión no solamente fue en una sola dirección, fue creciendo como si fuera un hongo y expandiéndose muy, pero muy rápido. 1940, por ejemplo, cabe el ejemplo. Atacó a Dinamarca, ¿ya? Y Noruega, por supuesto. Para la obtención de materiales primas, materias primas. Entre ellas están el hierro y el carbón. ¿Qué hacías con hierro y carbón? A ver, tú dime. ¿Qué hacías con hierro y carbón en la Segunda Guerra? ¿Alguien me lo puede decir por ahí? A ver, a ver, a ver. Muy bien, Antonio. A ver, alguien más, alguien más. Yo sé que acá comentan todos. Quiero leerlos a todos, por favor. A ver. Muy bien, Michel, muy bien. Por supuesto, ¿no? El tema del hierro y el carbón fue muy importante, ¿no? Para poder mover sus grandes ferroviarios, para poder mover sus locomotoras gigantescas, para mover su... Y el hierro también para poder generar, construir estas y también generar el armamento que utilizarían, pues. Imagínate, cientos de miles de ametralladoras, cientos y cientos de miles de escopetas, rifles, ¿ya? Bastantes, decenas y decenas de tanques. Los tanques panzers todavía, ¿no? Imagínate, claro, cuánta pérdida, cuánta pérdida también. Era bastante, por supuesto que sí. Y todo eso se tiraba en qué? En guerra, en armas. No servía para nada en la actualidad, ¿no? Pero en ese tiempo lo usaban de esa manera. Ya hay bastantes museos, Anthony, en Alemania, por supuesto. Acá en Perú hay un repositorio donde hay una asimilación. Hay réplicas, más que nada. Obviamente, ¿no? En Alemania está todo lo real. Y pues dicen, ¿no? Dicen que este... Hay una historia, ¿ya? Hay una leyenda que te voy a contar al final de la clase, si es que me acuerdo. Sobre Hitler. Vamos a ver por ahí. Pero ya, regresando al tema, chicos. También tenemos uno de la guerra europea del 39 al 41. Un posicionamiento de Alemania en cómo quedó luego del ataque o luego del ataque que realizó a Bélgica, ¿no? Y dice acá, este... Holanda, Luxemburgo y Francia. ¿Cómo quedó en realidad Alemania? Alemania fue ganando, eso sí. No vamos a negarlo. Hubieron territorios que se opusieron a ellos, pero los alemanes no conocían la piedad. Esta era una cosa muy lamentable de ellos. Los alemanes no conocían la piedad. Hay que tener en cuenta también, chicos, que... Acá te voy a soltar el siguiente y último dato, ¿no? A ver, ya. La batalla de Inglaterra. Por supuesto que sí, chicos. La batalla de Inglaterra, dicho sea de paso, se generó puestos bombarderos. No te lo había contado, ¿no? Imagínate tú, imagínate esto. Imagínate que en ese momento tú estás, imagino, sentado y estás mirando al cielo, ¿ya? Mira, ya. Imaginemos que estás mirando tu techo. Te invito a hacer esto. Cierra los ojos, ¿ya? Conmigo, cierra los ojos conmigo. Imagínate que estás en... Ya. Estás cerca a la playa, ¿ya? Parece todo tranquilo y por un momento escuchas, todo lo que escuchas es ruido blanco. Decían ahí los sobrevivientes de la guerra. Lo que escuchas más que nada era ruido blanco. Que es este ruido como si fuera una línea, ¿ya? Por el tema de que hay tantas explosiones en todos lados que tus oídos no logran identificar los sonidos. ¿Ya? Que hay ruido blanco. Ves al cielo y en vez de nubes... Y las nubes que habían, que eran blancas, se volvieron negras, oscuras. Porque todo el petróleo que generaban estos bombarderos, obviamente, intoxicaba también no solamente la tierra, sino también el cielo. Y cuando te das cuenta y cuando se van todas las nubes por el tema del viento, hay 3.000, 5.000 avionetas, ya que eran estos bombarderos. Mira, ponte mil de estos, ya es increíble. Pensar en eso. Mil aviones en el suelo. Imagínate si ahorita, en la actualidad, tú, que estás por tu casa y siempre cuando pasa un helicóptero, suena de arriba hasta donde tú estás. A veces lo escuchas fuerte y está como a un kilómetro. Y esto más, a varios kilómetros de ti. Imagínate mil de esos. Imagínate dos mil de esos. Y que tiran bombas tan fuertes que puedan explotar tanques. Sí, la reina Isabel lo vivió en Sebastián. Claro que sí. Sí, de horrible era. Dice acá Pamela, profesor, pero ¿quién ganó? Porque en una guerra pierde población y dinero y armamento y la calidad y la caída del dinero. Pero sí, por supuesto que sí, Pamela. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no te voy a decir todavía quién ganó. Eso es hasta el final de la clase. Vamos a ver. Que vaya rápido el tiempo. Vamos a ver. Ya, como te dije, en la batalla de Inglaterra, había los bombarderos en los puntos estratégicos. Obviamente no vas a tirar bombas porque sí, ¿no? Puedes hacerle daño a tu propio armamento. Puedes hacerle daño a tu propia gente. Ya, pues, los bombardeos, los bombarderos tiraban sus bombas, valga la redundancia, en puntos estratégicos, por ejemplo. Bases de las fuerzas aéreas, las ciudades mismas, los generadores enormes, que también generaban enormes pérdidas, y los civiles inocentes, ¿no? Obviamente, si tú quieres tomar una ciudad, si tú quieres tomar un pueblo, lo primero que atacas son sus vías de comunicación, y son sus vías de transporte, y también, por supuesto, su vía de fuerzas, ¿ya? Yo, en principio, atacaba las vías de fuerza y la vía de transporte, y por último, las comunicaciones. La vía de fuerza para que no se puedan defender. La vía de transporte para que no puedan escapar. Y la vía de comunicaciones para que las otras ciudades no se enterasen de que estaban siendo atacados. Imagínate el armado de todo eso. Era una cosa increíble. Lamentable, pero increíble, al mismo tiempo. Acá vemos una de las imágenes también, chicos, de, bueno, estos combatientes, en este caso. No eran los nazis, esos, si mal no me equivoco, no eran nazis. Esos eran... Estaban... A ver, a ver... No, sí, sí eran nazis. Sí eran nazis, sí eran nazis. Me estoy equivocando. Y ahí va a decir otra cosa. Sí, acá, Pamela pregunta. Profesor, si hay una guerra, ¿qué país apodería Perú? Ya, mira, suponiendo que hay una guerra, ya... No, no, a USA no le importamos tanto. Yo tengo mi teoría, ya. Se lo voy a cortar en este momento para poder hacer un hincapié. Si hubiera una guerra, chicos, los países latinoamericanos posiblemente podrían meterse ahí a poquitos, pero sería un poco inútil. Si un país quisiera, este, ayudarnos a nosotros antes que a ellos, podría ser fácilmente, este, Inglaterra ayudaría a Chile. Eso sí lo tengo seguro. Al Perú no sé quién lo ayudaría. Te lo... Te soy sincero. Claro, en realidad lo que harían con Latinoamérica, con el Perú, sería invadirlo. No tanto como rescatarlo, ¿no? Porque a nosotros nos sirve más con el tema de nuestros recursos. Como que a nosotros no les importamos tanto. Ya, los chinos podrían ayudarnos, tal vez, ¿no? Tal vez. Pero los chinos están preocupados por las cosas de chinos, así que no se van a meter con nosotros. A nosotros fácilmente nos podrían invadir y sería más fácil que ayudarnos, en realidad. Y eso lo puede hacer tanto China como Estados Unidos, como... o sea, como cualquiera. Somos muy invadibles, digámoslo así. Nuestro poderío militar es muy pobre. Dante, profesor, ¿por qué has puesto esa imagen donde Hitler se está cazando con... El líder de la Unión Soviética de ese tiempo. A ver, tú me sacas el nombre, Stalin. ¿Por qué? Ya, esa es, en realidad, era una forma en la cual los medios de comunicación de ese tiempo se reían un poco de cuánto duraba... o cuánto duraría la bandura de Emilio. O sea, cuánto duraría el tema de la pelea de Polonia. O la pelea por Polonia, ¿no? En cosa que era ocupada por la URSS, que al mismo tiempo era ocupada por Alemania, ¿no? O sea, Polonia estaba dividida. Y Alemania quería todo Polonia. Pues la URSS no quería ceder, obviamente, parte de ella, ¿no? Y se preguntaba a la gente, ¿cuánto durará la luna de Emilio? ¿Cuánto durará este punto en el cual uno de ellos tenga que pelearse por el territorio? Es un poco gracioso, sí, lo entiendo. Pero eso es justamente lo que usaban en ese tiempo. Bueno, ahora usamos el periódico, ¿no? Y los memes. Ya, esos eran los memes de la Segunda Guerra. Aunque no lo creas. Son reales, son reales. No es una broma, son reales. Ya, Pamela, tema de Rusia y Ucrania es un tema ya un poco separado de acá. No sabía explicar de lo ahorita. Ya, no vamos a ir demasiado por fuera del tema y no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, disculpa. Ya, regresando a lo anterior. Agosto de 1939. Vamos a posicionarnos acá. Agosto de 1939. Sucede el pacto de no agresión germano-soviético. Hay que tener en cuenta eso. Pacto de no agresión germano-soviético. Es posible eso, es posible. Ya, o sea, había un pacto de no agresión entre Alemania y Rusia. O, en ese tiempo, Alemania y la Unión Soviética. Disculpa. Pero, ¿en qué medida eso? Pacto de no agresión. ¿Qué significado? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas pacto de no agresión? Es muy fácil, ¿no? Yo seguro que tú ya lo sabes. ¿Qué significado? A ver, a ver, Michelle. Obvio, obvio, obvio. Pero quiero leerlo. Quiero leerlo a ustedes. A ver, Pamela. Dayana, que está calladita ahí. No sé si estará escuchando la clase o no. Claro, un pacto de no agresión era básicamente un pacto por la paz. Era un pacto por el cual esas dos naciones no podían atacarse. Pero adivina qué hizo Hitler. El 1 de septiembre del mismo año invade Polonia. El 1 de septiembre del mismo año invade Polonia. O sea, se zurró, por así decirlo, de una manera vulgar, disculpen. Pero se rió en el pacto de no agresión. Apenas Hitler tuvo la oportunidad, se rió de eso y lo rompió. Claro, muy bien, Akira. Hitler quería invadir Rusia. En efecto, Hitler quería invadir Rusia. Pero no lo habría podido hacer. No tenía el armamento. O sea, frío de frío era Rusia. Ahí te congelas y no tienes algo con que cubrirte. Ya, ¿qué pasó dos días después? Pues el 3 de septiembre de 1939, o sea, del mismo año, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra alemana. O sea, Alemania rompe el tratado o el pacto de no agresión con la URSS. Y en ese caso, Francia y Gran Bretaña se pelean. Le declaran la guerra alemana. Porque a fin de cuentas, todos están en este punto de la unión de las naciones, ¿no? O la sociedad de las naciones, ¿no? Bueno, pero Francia y la Gran Bretaña dijeron, no, pues Alemania no puede estar invadiendo países porque se le da la gana. Esto no es así. Hay que tener un poco de respeto. A Francia y a la Gran Bretaña no le gustaron eso. Le declararon la guerra a Alemania, a los alemanes, a Hitler. Y dice acá por acá, Kira, profe. Y profesor, profesor, y por eso perdió con Rusia. Los alemanes se morían de frío y los rusos paraban sin polio y todo nice. Es una forma de decirlo, Kira. En realidad, los alemanes sufrieron mucho con el frío ruso, ¿no? Con el clima de la URSS. Por supuesto que sí, era demasiado pesado para ellos. Llega otra pregunta. O sea, profesor, ¿antes permitían el matrimonio del mismo sexo o género? No, Pamela. Lamentablemente antes no lo permitían, ¿no? Era muy cerrado. Por eso es una imagen que hace una especie de chiste. Este, o una especie de mofa al tema de cómo Hitler y Stalin no concedían por el tema de, este, de quién se quedaba con Polonia. Esto básicamente hacía el tema del pacto de no agresión. Claro, es un chiste en realidad. No es que lo haya inventado yo. Son pequeñas imágenes que creaban, dibujos que creaban en ese tiempo. Siguiente. La guerra se hace mundial. Por supuesto, si hablamos de una guerra mundial, abarca a todo el mundo. Y afecta de una u otra manera. De una u otra manera. Ojo, que el Perú también vendía materia. Vendía materia, la prima, materia prima. Ahora, yo te pregunto, este, obviamente afecta económicamente. Mira, si no mata tu población, mata tu, tu economía. Porque al final de cuentas trabajan muchos ellos por el dólar. El dólar en este caso subía exorbitantemente. O los euros. Yo te pregunto, ¿qué tipo de materia prima vendía Perú a esas potencias en ese tiempo? Quiero leerte. Sí, también es Akira. No exactamente para el combustible, sino para las tierras. Porque la gente necesitaba producir este, lo que la tierra le daba, ¿no? Pero, ¿qué otra materia prima? Estoy hablando minerales. Minerales. Petróleo y Zagán. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Cobre, petróleo, cobre. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? La litra. Sí, también, también este. ¿Quién lo escribió? Che, muy bien. Petróleo, por supuesto. Pamela también, un par de por medio de oriente. También lo tenía un poquito más fácil. Así que no, no había tanta necesidad por ese lado. Hierro, cobre, minerales, zinc también, todos ellos. Hay que también recordar, chicos, que en 1940, estamos yendo año por año, ¿no? Italia inició hostilidades de los, hostilidades en los Balcanes y el norte de África. Ya no fueron capaces, en realidad, de superar la resistencia griega, por lo que Hitler debió apoyarlos. O sea, Hitler apoyó a Italia en ese tiempo. Bueno, a África, en ese caso, ¿no? Italia inició hostilidades en los Balcanes y norte de África. No fueron capaces de superar la resistencia griega, por lo que Hitler debió apoyarlos. no Sebastián no, eso no fue posible igual no, como que no ayudábamos mucho en ese tiempo tal vez por minerales más que eso no hay que también recordar que las tropas germanas, cuando hablamos de germana hablamos de los alemanes las tropas en ese caso los africos corbs eran liderados por Edwin Romer, un personaje muy importante, recuerda el nombre y ellos lograron los triunfos y recuperación de la posición de Libia e importantes conquistas recuerda el nombre de por quien era el líder de estos comandos que era Edwin Romer Edwin aquí pregunta pero Brasil si apoyó en la segunda guerra claro me refería a Perú Perú no estuvo metido en la segunda guerra no estuvo peleando como tal a eso me refiero dice acá en 1941 o sea en el año siguiente Alemania viola el pacto de inauguración lo que ya te había comentado e invade a la URSS ¿no? cereales y petróleos era una cosa que se repetía bastante cosa también perjudicial no para los hermanos porque el frío del invierno y la estrategia tierra quemada provocó el estancamiento alemán o sea mira te lo voy a poner así para que te rías un poco Hitler quiso invadir la Unión Soviética la Unión Soviética que es Rusia actualmente y en Rusia como ya sabes hace mucho frío básicamente siempre hasta un medio invierno adivinen en qué época del año Hitler se le dio la gigante la increíble idea de ir a invadir la Unión Soviética ¿en qué época del año? en invierno en la época donde hace más frío me voy a a un país a un territorio donde ya de por sí hace frío y donde donde mis tanques y mi armamento se congelan y donde mis este hombres ya terminan muriendo por hipotermia terminan la mayoría del ejército nazi en ese caso murió por hipotermia esa no la sabías buen dato buen dato Diana ahí está Diana recién la leo después de tiempo muy bien siguiente vamos acá con un poquito de texto porque es necesario para poder entenderlo a ver acá vamos acá a ver a ver ya a ver a ver que era acá y el pacto de no reacción ya te lo había contado dice acá a ver pregunta Kiren dice acá a ver a ver voy a leerte un momento no me carga bien dice acá a ver a ver a ver un momento dice Akira este profesor chicos una cosa les voy a comentar una forma de respeto que yo sí valor mucho es cuando no se hacen diminutivos a los cargos no no es ningún tipo de vanidad eso sí quiero que quede muy en claro pero es una forma en la cual al menos mis maestros siempre me enseñaron profesor completo profesor como dato te lo doy así como para poder conciliarnos un poco más siempre los modales van por delante pero a fin de cuentas yo los leo siempre dice acá profesor pero el fallo de Hitler era de que se creía pulpo quería invadir a todos lados a la misma bien muy bien Akira tienes mucha razón en ese caso Hitler se creía un pulpo porque en realidad quería expandir su territorio a más no poder pero obviamente cuando tú oye si mucho mucho abarcas poco aprietas como dice mi abuelita si mucho quieres agarrar poco vas a lograr es como que tú quieres agarrar un montón de arena en tus manos ve a la playa y quiere agarrar un montón de arena o un montón de piedritas no vas a poder muchas de ellas se te van a derramar se te van a escapar y ese es el problema dice acá que si hubiera tomado el tiempo los CIA y todos seríamos alemanes lo dudo Akira te juro te juro por más de lo que yo crea que si Alemania los nazis hubieran ganado la segunda guerra y se hubieran expandido y hubieran llegado a América Latina que muy posiblemente llegaba nosotros no existiríamos tus padres y tus abuelos no habrían existido uy no tus papás tus abuelos no si tus abuelos tampoco no habrían existido habrían se habrían desvivido como dice en otro lado no habrían no habrían ni nacido tal vez habrían muerto muchos niños porque los alemanes tenían algo muy importante que ellos concedían como la justificación para ellos ellos se conseguían como la raza superior Arios Arios son blancos Arios altos rubios y en este caso también hay que entender que hombre nosotros no somos ni blancos ni rubios o sea en general ¿no? y en ese tiempo menos o sea nos habrían matado a ver a ver no te preocupes no te preocupes claro nosotros somos color cartón así que es imposible no habríamos muerto los Estados Unidos habrían defendido sí pero no sé cómo habría no sé cómo habría terminado la guerra y en ese caso se hubiera llevado a Latinoamérica no sabría eso eso ya son especulaciones de la historia dice cada profesor pero hubiéramos nacido lo que claro es que nosotros no seríamos nosotros pues o sea nosotros no existiríamos no tendrías conciencia de algo que no existe pero ya esas son otras preguntas regresemos al tema de este lo que estamos haciendo acá a ver a ver a ver sí 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 disculpa Michelle es de acá el desarrollo de la guerra una imagen acá para poder ir entendiéndonos vamos a ver las fuerzas enfrentadas los países aliados por supuesto estaban en Reino Unido miren este cuadrito muy bonito tómale capturas si gustas tenemos al Reino Unido a los Estados Unidos a la Unión Soviética a Francia cuando estaba libre a China a la Commonwealth después te voy a explicar qué cosa es y a América Latina eran los países aliados las potencias de eje eran Alemania Italia Japón Hungría Eslovaquia Finlandia de la cual se habla de la mejor educación del mundo Croacia Rumanía y Bulgaria eso no te lo puedo decir ahorita Sebastián eso ya en realidad era más que nada por el tema de razones políticas no era tanto como que iba el Perú también tenía un pacto de que sí sí apoyaba a los países aliados contra los nazis sí por partes pero sí en Rumanía y Bulgaria los países potencias del eje y los países también porque había otro lado que eran los países neutrales que era un país neutral tú dime a mí que era un país neutral ¿qué entiendes tú como país neutral? ya esa es una buena respuesta Kira pero a ver otra respuesta por ahí claro que era neutral ¿qué significa neutral? pero a ver aquí escriben por acá claro muy bien observador Kira que no apoyaban a ninguna causa de la guerra neutral que sólo veían por su bien profe pacíficos imparciales no necesariamente imparciales pero básicamente eran los países que no se metían en la guerra o sea eran países neutrales ellos no apoyaban ni a ni a B ni a C ni a D no apoyaban a ninguno de los nazis eran países que se quedaban en su mismo territorio con su misma gente y con su mismo tipo de economía no cambiaban ellos no se iban a meter en ningún tipo de pacto ni apoyando ni en contra claro básicamente eran una piedrita no hacía nada claro se mantenían al margen de la situación muy bien Lisbeth muy bien muy bien lo estás entendiendo Lisbeth Calderón ah mira el apellido me trae recuerdos dice profesor la segunda guerra se ha formado en la ONU claro después de la segunda guerra se formó la ONU y España también tenía el poder profe tenía un poquito de poder digamos entre los países neutrales están España Irlanda Turquía Suecia Suiza y Portugal exacto muy bien Akira muy buena respuesta de acá te voy a dejar una línea de tiempo para que podamos seguir entendiendo los chicos esta le puedes esta marca por igual después te voy a pasar el PPT de la clase no te preocupes era una línea de tiempo muy bonita con esta vamos a ir entendiendo las cosas de el lapsus de la guerra primero la victoria del eje del 39 hasta el 41 y la victoria de los aliados victoria del eje la invasión a Polonia el 1 de septiembre la derrota de Francia el 22 de junio del 40 la batalla en la tierra de otoño en noviembre del 40 también en el 41 tenemos la invasión alemán y a la unión soviética el 22 de junio para ser exacto en casi siguiendo el 42 ya por noviembre el ataque japonés ya a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 Pearl Harbor es una cosa bueno es un acontecimiento histórico que te recomiendo lo busques lo investigues porque es muy interesante feo pero muy interesante ya también tenemos en el 43 más exactamente el 2 de febrero lo que es la derrota alemana en Stalingrado ya donde se dice que Hitler también después de la derrota alemana pues se pega un balazo y muere ¿no? y muere aunque su cuerpo no fue encontrado en este caso se incendió todo dice 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 sí esa es la historia oficial Dios muere así es la historia oficial tenemos también chicos el tema del desembarco de Normandía que de hecho hay una película ya sobre el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 anótalo por ahí que de paso lo vas leyendo lo vas buscando te lees esto me recuerdas ahí cuando te dije la clase y vas a poder ver una bonita película este fin de semana ya sí exacto Pearl Harbor hay película Stalingrado también y el desembarco de Normandía para mí considero que es la mejor así que la puedes buscar y mañana sábado domingo en un momento que te puedas relajar la ves en 1945 se pregona la capitulación de Alemania del 7 de mayo la capitulación de Japón el 14 de agosto y pero antes de esa sucedió la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 básicamente con eso se cierra la segunda guerra mundial y por supuesto terminando con la capitulación de Japón el 14 de agosto ya con esto respondo la pregunta que me hacía Pamela hace un rato sobre quién ganó la guerra bueno los alemanes no los aliados ganaron la guerra Estados Unidos Francia Inglaterra ellos ganaron la guerra los alemanes terminaron perdiendo a buena hora aunque un poquito tarde diría yo ah ya este Michelle a ver a ver a ver qué me referían qué me pregunta Michelle no Michelle disculpa qué me preguntas ah si te refieres a la película es una recomendación porque es una película históricamente exacta ah otra historia no 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 sabría decirte este Michelle es una referencia para que la puedan ver ¿no? les va a ayudar tal paso que les genere un poco de interés y se divierten claro Estados Unidos termina peleando con Japón por eso le manda dos bombas nucleares o bombas atómicas disculpen busquen así como están vean este cuadrito de cada una de estas busquen películas sobre el tema y les van a aparecer no se preocupen claro claro también se lo hicieron también y ya muy bien siguiente chicos para no este debilitar el tiempo que nos queda poco tiempo ya siguiente dice acá el tema de la victoria ya llegamos a la época en la cual ojo la guerra ya está por terminar la victoria del eje va entre 1939 y 1942 tenemos tres en especial la guerra en Europa el 39 y el 41 ahí tenemos la expansión de Alemania táctica de Blitzkerbril la batalla de Inglaterra de Lutzwalf y por supuesto del Mediterráneo África Corf y la ocupación de Yugoslavia y Grecia tenemos también de la primera de la expansión de Alemania la Polonia el 39 el reparto de la URSS el 39 también el reparto del norte de Europa Dinamarca y Noruega en el 40 el Bélgica Holanda y Luxemburgo la edición de Francia en el 40 también como ya había mencionado por segundo punto tenemos la guerra germano-soviética ya básicamente Alemania tirándose de balas y de pelotazos con la URSS ya bueno acá tenemos la invasión de la URSS la operación Barbarroja así se llamaba y en el segundo punto tenemos la guerra del relámpago la de Blitzkaden ya que es la primera derrota terrestre de Alemania porque la primera derrota terrestre el clima principalmente el clima y la geografía esa era la principal debilitamiento que tenía Alemania no conocía el clima y el territorio tampoco lo conocía era demasiado gris y por último tenemos el tema de la guerra del pacífico ya donde está la expansión japonesa el control del sureste asiático y el bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 un evento muy trágico pero muy interesante a la vez búscalo como bombardeo de Pearl Harbor ya así que le pones la fecha que es el 7 de diciembre de 1941 esto da de venir en la entrada de Estados Unidos en la época donde en que presidente estaba en esa época Roosevelt ya y hizo entrada de Estados Unidos en la guerra ¿no? ¿con qué? con el bombardeo de Pearl Harbor ¿en qué guerra? en la guerra del pacífico ya muy bien vamos a entendernos por ahí miren estas fotografías son reales son reales ese es el bombardeo de Pearl Harbor ustedes ya te voy a dejar como tarea para que puedan buscar ustedes ¿qué? ¿dónde es Pearl Harbor? ya tú mismo lo vas a buscar fue un 7 de diciembre de 1941 chicos sí por supuesto daban miedos daban mucho miedo esos tiempos Japón ataca la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941 y el conflicto se extendió a otros continentes producto producto de este ataque Japón es ataque japonés Estados Unidos entra en el conflicto de la segunda guerra mundial por supuesto la guerra ya no solo era europea o sea con Hitler sino con las potencias aliadas contra Hitler acá te voy a dejar un mapita para que puedas verlo bonito esta que es la segunda guerra europea mundial la segunda guerra mundial disculpen en Europa del 39 al 41 acá te dejo una leyenda para que puedas ver el tema de países relaciones que tenían unos de ellos ya esa también es otra imagen que es referente a la expansión japones durante la segunda guerra mundial que tanto se expandía Japón después de sus islas que tanto fue ahondando mira que se metió hasta China se iba metiendo hasta China y no le importaba más no le importaba más por supuesto hay un dramático desenlace en toda guerra al final de cuentas yo me voy a quedar con la frase ninguna guerra es santa todas son sangrientas dice acá Pamela nos pregunta profesor Japón se rendió en la guerra o ha continuado la guerra esa es una muy buena pregunta Pamela Japón le tiene mucho rencor a Estados Unidos Japón le tenía mucho le tiene aún mucho rencor a Estados Unidos o sea que te tiren dos bombas atómicas es extremo es demasiado extremo tú has bombardeado Pearl Harbor muy bien bombardeaste pero que te tiren dos bombas atómicas eso es genocid eso es como no sé mil veces más mil veces peor que dicen por acá a ver claro este también por el tema de que bueno Japón empezó tirando las bombas a Estados Unidos pero Estados Unidos la hizo peor no es como que tú me tiraras no sé un papelito para o un papelito una piedrita para decir profesor acá estoy y tú me tiras no sé un ladrillo ya hay diferencias no hay diferencias dice que profesor los japoneses no se rendieron en ningún momento porque ellos provienen de la cultura muy aferrada a su orgullo tienes razón Akira dice que Michelle profesor entonces ¿habrá o no Tercera Guerra Mundial? lo dudo este Michelle si hubiera la Tercera Guerra Mundial te juro que sería la última sería la última después de eso que quede gente lo dudo muy bien el dramático desenlace sucede así chicos entre 1943 y 1944 Alemania empezó a perder la guerra si en efecto Alemania empezó a perder la guerra un momento chicos disculpen ya Alemania claro Alemania empezó a perder la guerra ¿por qué es lo que perdí la guerra? yo te voy a mostrar el cuadrito anterior nos lo va revisando por favor sus ejércitos estaban debilitados o sea sus ejércitos iban de guerra en guerra iban matando cantidades indigeribles de gente y obviamente perdían armamento y muchos de ellos morían y muchos de ellos quedaban lastimosamente este heridos ¿no? el ejército por tanto alemán el año 1943 se rendía frente a la ciudad soviética de Stalingrado anótame ese dato por favor frente a la ciudad soviética de Stalingrado el ejército alemán de 1943 se rinde se rinde acá vamos a ver una imagen también dice acá profesor entonces las alianzas de la segunda guerra continúan continúa la guerra o se posicionaron las alianzas seguían pero ya con modificatorias en el tiempo dice acá acá vamos a ver una fotografía de los generales aliados entrando a la ciudad de Berlín a su espalda la famosa puerta de Brandenburg todo un símbolo alemán es cierto es cierto tenemos también algunas cosas ¿no? por ejemplo en el 43 Italia Mussolini ya Benito Mussolini fue destruido por el rey Víctor Manuel el tercero y la consiguiente rendición de la nación ¿no? pasando bueno pasando a la forma parte de los aliados acá tenemos a Benito Mussolini en este caso en la victoria de los aliados ya te había mencionado cuáles eran ¿ya? tenemos el tema de la la rota de Stalingrado en Wiltschmann batalla de Kurs en el 1943 el norte de África recuerda que generalmente en el examen te van a preguntar sobre estos datos fechas ya fechas la primera es la más importante tenemos la siguiente la norte de África de finales en 1942 en la batalla de Alemán tenemos la invasión de la invasión aliada de Italia en la edición del norte de la república de Sol de San Ló al sur el gobierno pro-aliado el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 también es una película así que pueden buscar la película el mismo va nombre desembarco en Normandía o 1943 ya también pueden encontrarlo en Stalingrado esta básicamente se basaba en la liberación de París el 6 de junio del 44 conocida como el desembarco de Normandía tenemos también lo que es el avance ruso en el este en la batalla de Berlín la capitulación de los alemanes el 7 de mayo de 1945 muy importante también porque cuando los rusos avanzaron al este la batalla del Berlín se conciliaba con la capitulación de Alemania en el 45 y por supuesto la victoria de Estados Unidos en el mar del coral de Midway Guadalcanal era uno de estos no están no preguntan esto en los exámenes pero te lo voy a dejar ahí como un dato que espero te sirva por último tenemos el bombardeo norteamericano Trump o Truman sobre Hiroshima que ya te había mencionado la capitulación de Japón después de la bomba atómica se hizo una capitulación el 2 de septiembre de 1945 me preguntan en el chat a ver claro las consecuencias de una guerra siempre son sociales culturales económicas territoriales obviamente consecuencias humanas ya acá te voy a dejar un mapa que es mucho más grande y parece complicado pero tampoco es la gran cosa sobre este cómo iban los territorios ocupados por la URSS principal todo lo que era rosa todo lo que era de color rosa era de la URSS el territorio es ocupado por los aliados de color verdecito en los territorios del Rage el Rage en el Wendicinco las líneas rojas son los avances subjeticos las líneas verdecitas son los avances británicos estadounidenses las líneas naranjas son los contraataques del eje ya sabes quienes pertenecen al eje y las líneas grises eran básicamente las líneas de encuentro entre las tropas británicas estadounidenses y soviéticas ¿para qué? para su pelea por supuesto que sí hay que recordar también que alguna de las este cómo decirlo alguna de las propagandas que se hacía en ese tiempo era como ya como otros países en este caso Estados Unidos los rusos veían a Hitler o a la armada nazi lo veían siempre como cachacos lo veían siempre como todos iguales como gritones y también otros decían sin piedad destruir al enemigo ya o sea que si te encontrabas a Hitler frente tuyo y tú eras oposición tenías que matarlo no había piedad sino él te mataba y por supuesto Hitler dice y todos ustedes residirán en la tierra del este pero todos ellos ya estaban muertos ese era lo irónico le prometía a sus soldados que recibirían tierras y recibirían riquezas lo malo que estos soldados nunca regresaban o muy pocos regresaban morían morían a cantidades increíbles hay que recordar también que en abril de 1945 el ejército rojo invade de berlín ocasionando el suicidio de hitler y su esposo y por supuesto la posterior rendición de alemania el 8 de mayo de 1945 ojo con el suicidio de hitler y también el de su esposo acá vemos también una de esa imagen bueno esto es una una pintura un dibujo pero como iban reconstruyendo las ciudades como iban sacando de poco en poco este el tema de las banderas y lo que consideraban ellos hay también un recorte de periódico y aparte terminando chicos este es un recorte de periódico real no es una invención que sacaban en el the astral and stripes o i stripes the astral and the stripes ¿no? que era como el feudal este había muerto hitler did o hitler died hitler murió se ponían en las primeras planas así como cuando tú vas a comprar periódico el trome y algo así hitler murió gran y acá está gente que bueno reconocidos que van firmando los pactos de no agresión los nuevos y se acaba de ver una que otra pregunta para poder ir a Francia profesor es cierto ese dato de que dicen que cuando Alemania estaba a punto de llegar a la torre efe le enviaron tropas en taxi para apoyar a Francia esa no me la sé Akira pero la voy a investigar es una muy buena pregunta y se acaba preguntando ¿revisaban traumados? y sí este Antony tanto los aliados como los que quedaron este de la oposición ya los malos los buenos no hay malos ni buenos aunque los nazis sean malos este ¿revisaban traumados? por supuesto que sí tú busca por ejemplo en internet este remanentes de la segunda guerra mundial traumas y daño psicológico o daño psicológico de la segunda guerra mundial y vas a darte cuenta de que casi el 100% de los hombres que regresaron de la guerra que hoy día ya son súper 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 mera vegancianos o ya murieron a la mayoría en realidad este wow o sea no podían vivir si te parece gracioso ese punto en el cual siempre las películas animadas hacen no sé chocar hacer sonidos fuertes para que esas personas entren como si estuvieran en la guerra es real tenían traumas no podían dormir no sabían socializar ya creían que la guerra todavía seguía algunos o algunos quedaron con traumas de existencia o sea creían que este en cualquier momento la guerra iba a volver no iba a volver muchos de ellos también traumados por lo que vieron en la guerra cuánta gente muerta vieron cuánta sangre y recuerden ese tiempo lo voy a decir acá a ver qué dice acá claro tienen daños mentales son afecciones trauma psicológico comela imagínate recuerda esto en la guerra podía durar meses podías estar meses en la trinchera semanas meses en las trincheras disparando de un lado a otro y qué pasaba si uno de tus amigos moría generalmente moría a tu lado te voy diciendo que no lo podías enterrar no había momentos si tú salías de la trinchera te ponías en tierra firme eras suficientemente mente grande para que el enemigo te viera y te disparase lo único que podías hacer es usar el cuerpo de tu amigo que ya murió como si fuera barricada como si fuera un costal de arena ya o tirarlo más allá en el último caso pero básicamente se descomponía a tu vista a tu olfato y no podías hacer nada porque no se podía hacer nada sí exacto este la respuesta es sí sí exacto Pamela conocido muy mucho contigo claro son este los trastornos post guerra son los post traumáticos T E T P o T E P T muy bien este Akira me han estado leyendo me alegra eso a ver a ver un momento también tenemos por ejemplo algunas imágenes de una guerra total aumento de la producción militar nomadades tecnológicas la procesión étnica etcétera 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 noticias no vivían en pequeños establos es una imagen real muy bien este Akira muy bien este también es otro otro mapita para que pueda ver los principales campos de concentración y de exterminio de los nazis contra los judíos habían demasiados y moría mucha gente acá vemos uno punto de cómo la manufactura era principalmente hecha por mujeres la manufactura de las armas principalmente los motivos de los cuales los hermanos odiaban a los judíos era por el tema racial creían que la raza judía era una raza este indigna era totalmente opuesta a los arios a los arios que eran los alemanes también que ve las consecuencias de la guerra la consecuencia de la guerra acá para poder terminar chicos bueno las conferencias de Tehran en el 43 la de Yalta en el 45 y la post en el 45 también organizarían organizarán el futuro alemán y el resto de las potencias vencidas también tener que Alemania perderá su parte de su territorio oriental en favor a Polonia y la Unión Soviética esto radicaría en que quedaría dividida en cuatro zonas bajo control de las potencias aliadas como vemos en la imagen también veríamos como el inicio de los judíos contra los responsables de los crímenes de guerra nazis los judíos también se defenderían esto si no va a cada algunas imágenes de referencia ya quien me pedía con eso terminamos chicos quien me pedía la demografía y sociedades muertos entre 50 y 60 millones de muertos Pamela creo que me lo preguntó creo que me preguntó Sebastián cuánta gente murió en la segunda guerra mundial entre 50 y 60 millones chicos repito de nuevo ninguna guerra santa todas son sangrientes 50 y 60 millones de muertos exacto mucho más que la población peruana imagínate países enteros las economías por supuesto fueron girando pero Europa por ejemplo todos económicos y los dos materiales partiría liderazgo económico y por supuesto la creación del fondo monetario internacional que es la FMI el banco internacional de reconstrucción y desarrollo de los 44 en los Estados Unidos organizó la economía de los países aliados occidentales a través del plan marchan y la URSS la Unión Soviética impulsó el modelo socialista europeo central y oriental estas son consecuencias para que puedas leerlo tú y acá es un poco de biografía o web geografía a ver chicos vamos de esa forma también vamos de esa forma también este a pasar les voy a pasar ahorita lo que es este el tema de a ver a ver a ver a ver para todos el PPT les voy a pasar el PPT una única vez ya los voy a pasar por este medio no lo estén pasando a ninguno acá en Sancico es para ustedes así para ustedes listo a ver ya estamos aquí muy bien chicos muy bien espero se haya entendido todo espero hayan podido recapilar un poco de información por aquí y por allá espero también estén prestos ya a mayores informaciones te recomiendo ver las películas que te recomendé te recomiendo ver algunos videos en YouTube te recomiendo siempre seguir en Sancico para toda la información directa para tu examen de admisión Sancico ya sabes tú pases seguro a el instituto la universidad el centro de estudios que tú buscas así que por esta parte chicos me despido espero sea de aquí en adelante o sea la última vez no lo sé espero puedan ingresar y dar lo mejor ustedes en sus exámenes por mi parte eso ha sido todo me despido soy Dante Romero de Montel el profesor de historia para ustedes muchas gracias 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 Gracias.